Música Jueves Santo Se ha iniciado el triduo pascual Durante la última cena, Jesús instituye la sagrada Eucaristía Por designios divinos, la transubstanciación Hace que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo Y así, como queriendo acceder a la petición de aquellos dos discípulos Cuando en el camino de Emaús le dijeron Quédate con nosotros, Señor Jesús se ha quedado con nosotros Sacramentado en la hostia En el sagrario que lo guarda En el sagrario que lo guarda Jesús de Candelaria Cristo Rey Ha salido en una procesión que constituye una multitudinaria manifestación de fe Como lo narran los evangelios Ha sido entregado para que los crucifiquen Poncio Pilatos le ha condenado Y por la puerta Antoniana va camino al Calvario Su triste mirada parece preguntarnos ¿Serías capaz de entregarte así por mí? Mensaje cuaresmal escogido por la asociación para este año ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!